El que no avance a la victoria, que se quite, que no estorbe Y como, cuando y donde, en el 2021 Y donde, como y cuando, en el 2021 Y como, cuando y donde, en el 2021 Y donde, como y cuando, en el 2021 En el 2021, en el 2021 En el 2021, allá nos vemos En el 2021, en el 2021 En el 2021, allá nos vemos Allá lo espero Así que levanten las manos y alzan tus banderas Azul, recogí, azul, pañoleta, rovinera Arriba, camarada, adelante, compañera Ganamos Nicaragua, en reconciliación Somos andinos, una misma bandera Somos la mano que defiende sus fronteras Somos el canto, somos un poema Cuarenta y uno, diecinueve, tal bandera Y como, cuando y donde, en el 2021 Y donde, como y cuando, en el 2021 Y como, cuando y cuando, en el 2021 Y donde, como y cuando, en el 2021 En el 2021 En el 2021 En el 2021, allá nos vemos En el 2021 En el 2021 En el 2021 En el 2021 Y somos respetuosos de la constitución En el 2021 En la siguiente elección Y al que no le gusta Es que espera la decisión De la juventud La nueva generación Y como, cuando y donde, en el 2021 Y donde, como y cuando, en el 2021 Y como, cuando y cuando, en el 2021 Y donde, como y cuando, en el 2021 Allá nos vemos En el 2021 Allá nos vemos En la casilla 2 Allá nos vemos En el 2021 Allá nos vemos La casilla 2 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 La casilla 2